Afician Mesa de Campeones Volcar, Concesionario Oficial Mercedes Benz Sancor Seguros, estamos La mejor atención para tu Chevrolet la encontrás en nuestros talleres oficiales Solicita online tu servicio de mantenimiento y disfruta de grandes beneficios Postventa Chevrolet, agenda, vení, comproba Morel Buliés, Sociedad Anónima Ubicada como la primer distribuidora singenta del país En venta de agroinsumos Morel Buliés, Sociedad Anónima Apertura turística, verano 2021 Santiago te espera El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros Monitor de presión Vitran Viaja tranquilo Nueva Renault Alaskan Hecha para los que hacen FISPA Los especialistas en inyección electrónica Sendorística y encendido Másculas Magnino Con peso de confianza Casilda Santa Fe ¿Cómo están? Bienvenidos Ponemos en marcha Mesa de Campeones Es este un programa especial Porque arrancó el turismo carretera Vamos a tener una hora y media de programa Porque también está en desarrollo El SAR, el Sudamerican Rally Race Campeones se está transmitiendo por Campeones Radio Y vamos a tener contacto con los enviados A esta competencia Que es un mini Dakar Que se está corriendo en el nordeste de la Argentina Arrancó el año el turismo carretera Pero fue una semana difícil para todo el ambiente Porque el día lunes Al rato de haber terminado de grabar aquí Mesa de Campeones Estábamos con Matías Rossi Después de la definición del campeonato del Super Estábamos con Daniel Herrero Los integrantes de Campeones Nos golpeaba fuerte la noticia del fallecimiento Por esta maldita enfermedad Que golpea al mundo todo Y también a los argentinos De un referente técnico muy fuerte Que ha tenido todo el deporte motor En las últimas décadas Campeón por donde se lo mire, ¿no? Alberto Canapino El papá de Agustín Había armado una dupla extraordinaria Con quien se hubiera juntado En su campaña como técnico Canapino dejaba la marca Porque era un adelantado Un técnico distinto Formado con Oreste Berta Pero cuando se juntaron con Agustín Los números están a la vista Tiene cuatro campeonatos De turismo carretera Agustín Canapino Y conociéndolo uno Agustín En ningún momento Imagino nadie del automovilismo Dudó de que iba a querer estar Como fuera Arriba del auto de carrera Para rendir homenaje A su padre Y así fue El comienzo de año De turismo carretera Con sensaciones encontradas Porque por un lado El TC Cambió tanto En lo que hace A marcas Pilotos Equipos Decoración Como nunca antes Se recuerda en los últimos tiempos Y a pesar de que en tiempos de pandemia Estamos sin público Que es un valor agregado Tremendo Para las carreras Hay un sentimiento de dolor Que se respiraba Cuando uno caminaba los boxes Y cuando se iba Acercando la parte final Donde estaba precisamente El equipo de los hermanos Canapino Porque justo este fin de semana Justo este fin de semana Matías El hermanito de Agustín Asciende al TC Pista Y se incorpora Al fin de semana También Agustín Llevó adelante Con una entereza Realmente Impactante El fin de semana Nos sorprendía Cada vez que nos encontrábamos Por supuesto Nadie dejó de pasar Por el box Para darle un abrazo Y estuvo en el nivel De siempre Canapino viene de ganar Las dos últimas Del Super TC 2000 Hace una semana Hace dos semanas Había ganado La última de TC En San Juan Y ayer arrancó Ganando La carrera Que fue Entretenida Por ser la plata Un circuito Donde es difícil pasarse Hay mucho para analizar Mucho para contarles Mucho que ha dejado Este fin de semana Inicial De la temporada Del turismo carretera En el Mouras Y ya está confirmado Que se va a correr La segunda En Buenos Aires En el Oscar Y Juan Galvez Pato Un gusto tenerte Se te extrañó Arriba del auto De carrera Fue raro Camina por los box Y siempre espera Verlo por ahí Un gusto Jorge Buenas noches Pablo Negro El gusto de estar con ustedes Gracias por la invitación Lo vi Lo vi No fue raro para mí No fue raro La verdad que seguí Todo el fin de semana Me gustó la carrera Este Disfruté En algunos momentos De la carrera Y no me sentí Mal para nada En ningún momento Extrañé Estar en el fin de semana Así que eso es bueno Para mí Por la decisión Que he tomado ¿Ya te bajaste? Voy a correr Una o dos más Me quiero Algo más va a haber Como dije Me quiero retirar del TC Con lo que realmente es el TC El esplendor del TC Es el público El espectáculo La gente Esa fiesta Con esa idea seguís Y sigo con esa idea Así que bueno Coincido obviamente Y comparto todas tus palabras Una semana muy difícil Una semana dura Veía a mis colegas ayer Y me ponía en el lugar de ellos Y qué difícil situación Realmente Y destaco lo de Agustín Que una vez más Demuestra que ante las adversidades Se hace hasta más fuerte Realmente lo de él Y su equipo Fue increíble Así que nada Como colega Como compañero Ayer me Le mandaba un mensaje a Agustín Como lo dice a todo su equipo Uno no tiene más Que desearle fuerzas Desearle fuerzas Y bueno Y al meterle para adelante Orgulloso su padre Viriando todo lo que hicieron El fin de semana a él Su hermano Todo su equipo Y su familia Así que Toda la fuerza para él Una línea de Pablo Culela del Negro Bosco Y tenemos alguna imagen Que representa un momento fuerte ¿No? Sí, sí Buenas noches Ayer se lo decía Inclusive al propio Agustín Terminada la carrera No sé si fue obra De Dios Del destino O una mera coincidencia Pero qué loco esto ¿No? Qué loco esto Que cargar con semejante dolor Sobre las espaldas Sin embargo Haya En definitiva La final Y fue un corolario Increíble Increíble Para una semana Dificilísima ¿Dani? Difícil Porque no solamente Aborda esta situación De ponerse al hombro La responsabilidad Para con él Sino para con el resto Con aquel mensaje Que le deja el padre Agustín Es de aquellas personas Muy familieras Y cinco meses atrás Con quien él vivía Con Marta Su abuela También Falleció De manera Un tanto No sé Porque viste que nosotros En la vida Nos vamos formando Y decimos Hay algunas cosas Que es como que Ya nos estamos preparando Pero hay otras Como la del padre De la que no se preparó Y que evidentemente Como dicen cada uno De todos ustedes Ha sacado fuerza No sé de dónde Yo creo que no deberá haber En los próximos tiempos Ningún bache en el medio Como para que él Le permita Le permita nuevamente Volver a aquellos dichos De él Ya lloré mucho Yo creo que habrá Algún momento En el que seguramente Sentirá esa necesidad De relajarse Y de llorar una vez más Pero en este momento Es como que No se da permiso Por aquello Por el propio mensaje Que le dejó el padre Fíjense lo que pasaba Este momento fue Fuerte Muy fuerte Termina la carrera Y muy lejos De la euforia Que precede Al momento en que El piloto llega Al parque cerrado Se establece Una situación No hay público Está el ambiente Del automovilismo Pero una situación De respeto Y nadie se acerca A él Con el casco puesto Bueno Véanlo 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 21 Subtitulada ... Gracias. Gracias. Fuerza, eh. ¡Y el Camel está bien con la mano! ¡Vamos Camel! El trofeo lleva el nombre Alberto Canapino y por eso ocupará un lugar entre tanto trofeo que inundan las casas de Agustín, los lugares donde vive, donde tiene el taller. Este va a ocupar un lugar seguramente importante. La sensación, y antes de ir a la pausa, que me da, Agustín no se quita el casco, pero es como que él consuela al resto, le acaricia la cabeza a los mecánicos, está Héctor Martínez Sosa por ahí, hay gente que él quiere mucho, que se acerca en el momento ese. Él está con una fortaleza increíble y me parece que él se afloja, se afloja a la noche cuando llega a su casa. Me parece que conociéndolo, mirando y todo lo que sucede, me parece que él se afloja a la noche cuando llega, el domingo por la noche, cuando se queda solo al momento de dormir y tiene una interesa tremenda y él los consola a todos. Se baja con eso. Exactamente. Estábamos ahí, Daniel, y era eso. Estaba paradito, viste. Sí, y fue todo el fin de semana en distintos momentos de igual modo. Él era el fuerte, él se puso esa mochila de ser él, el padre del equipo ahora. Claro. Tiene la responsabilidad de Matías, porque dijo en la transmisión de Campeones Continental, no sé si el sábado o el domingo, creo que el sábado, que el papá le dijo, cuídalo a Matías. Creo que esta frase de Alberto es, cuídalo a Matías porque quizás se perdía alguna carrera pensando esto, esto desde hace 10 días, 12 días, pero ese cuídalo a Matías, se me eriza la piel, lo digo. A Agustín le queda resonando en la cabeza, y lo dijo ayer en Campeones y lo habrá dicho en otros medios también, porque él siente que, le lleva 10 años a Matías, a su hermanito, que pasa a ser su padre, y bueno, estuvo tan pendiente de la radio, hasta quizás más pendiente de su auto, cuídalo a Matías, y lo cuidó. Tenemos un programa especial, vamos hasta las 10 y media, una hora y media, ya seguimos aquí en Mesa de Campeones. Colcar, concesionario oficial Mercedes Benz. Edman, distribuidor nacional de bujías y cables de encendido NGK. Tecnología y calidad de equipo original. Distribuye NGK para todo el país. Edman, en internet, edman.com.ar El South American Rally Race, se viven campeones por Continental AM590, y por nuestra aplicación Campeones Radio. Desde el 11 hasta el 28 de febrero, una gran cobertura de la segunda edición de la carrera más difícil de Sudamérica. Un seguimiento especial de los competidores, y todas las novedades, minuto a minuto, desde San Juan, La Rioja, Salta y Catamarca, con nuestros enviados especiales. Seguí todos los detalles, de lunes a viernes, de 13 a 17, por Campeones Radio, y de 20 a 22, por la cadena para el interior de Radio Continental. Además, los fines de semana, toda la información en los horarios habituales de campeones. El South American Rally Race, se vive al estilo campeones.